Nos han llegado las vacantes para el año 2022, son aproximadamente 300 vacantes a cubrir en toda la provincia, no solamente en Esquel, así que aquellos interesados en hacer servicio militar voluntario, sepan que no solamente tiene lugar acá en el regimiento, que son muy poquitas, porque estamos casi con las vacantes cumplidas para este lugar, pero sí hay 300 para toda la provincia. ¿Y este regimiento funciona administrativamente para recibir inscripciones para otras guarniciones? Sí, es correcto, es correcto. ¿Puede venir alguien de la zona aquí que será destinado a otro lugar? Sí, sí, es correcto. Los voluntarios o los que estén con ganas de iniciar esta nueva carrera, se pueden dirigir acá al cuartel de 8 a 13, a la oficina de incorporación, para tomar contacto, saber exactamente qué papeles tienen que tener para cumplir los requisitos básicos para ser incorporados, hacer el núcleo de instrucción básica una vez que estén dentro de la unidad. ¿Y cuáles son esos requisitos? Mira, los requisitos más importantes son ser argentino nativo por opción, tener entre 18 años y 24 al momento de la incorporación. Una cuestión muy importante es el tema de no tener antecedentes penales de ningún tipo, que eso van a la policía y les hacen el certificado. No haber consumido drogas ni consumir drogas. Un índice de masa corporal arriba de 18 y menor a 24 puntos, que eso lo pueden sacar, es una fórmula matemática, lo pueden buscar en internet. Y bueno, gozar de una buena condición física y de salud. ¿Tatuajes es una limitante? Tatuajes, si al principio era muy restrictivo, bueno, ahora con el correr del tiempo se ha flexibilizado un poco, teniendo en cuenta que hoy por hoy el tatuaje es algo común en las nuevas generaciones, y más en ese rango etario que busca el ejército. Lo importante es que el tatuaje no se debería ver con uniforme de gimnasia corto colocado, y no tienen que tener ningún tipo de tatuaje que sea ofensivo. Claro. ¿Y qué es lo que ofrece el ejército argentino, además de una forma de vida? Bueno, como dijiste, el ser militar es una forma de vida, pero a su vez aquellos que se incorporen como soldados, normalmente lo que el ejército les da, aparte de la formación en valores sanmartinianos, es un oficio, porque seguramente van a estar destinados en distintas partes del cuartel, en base a lo que cada uno de ellos sepa hacer, o les gusta hacer, o quieran aprender, como puede ser, no sé, desde carpintero, maestro mayor de obras, mecánica también, si están destinados en los parques, aparte, bueno, de ser exploradores, morteristas o tanquistas, depende de qué parte del cuartel, en qué organización de combate estén destinados. ¿Y en cuanto a los salariales, cuánto es una remuneración básica? Y un soldado aproximadamente recién incorporado está cobrando alrededor de 50.000 pesos en mano, sí, incluye también, bueno, el descuento de la obra social que tienen todos los soldados, y en el caso de aquellos que sean solteros y deseen vivir en el cuartel, tienen alojamiento y comida. Si nos remitimos en el tiempo, los chubutenses eran minoría al momento de la incorporación de los voluntarios, como que no había una intención, y esos números se están revirtiendo, ¿no? ¿En qué porcentaje hoy por hoy son chubutenses los que se incorporan anualmente? Mira, hoy por hoy acá, te puedo hablar de acá de Esquel, el regimiento está cubierto el 99% con chicos que eran de acá de Esquel. Hay un soldado, bueno, que está viniendo desde las afueras de acá de la provincia, pero el 99% son de Esquel, y creo que en la provincia está pasando exactamente lo mismo, hay muchos interesados. Bien, así que no hay que trasladar gente y eso significa costos, ¿no?, para la fuerza. Sí, por supuesto, tener gente que sea acá de la zona es mucho mejor, además porque tienen el resguardo del hogar, y a su vez, antes en otras unidades, bueno, uno tenía a la gente viviendo todo el día en el cuartel, lo que lleva muchas veces a cansar al voluntario, porque está viviendo las 24 horas bajo el servicio militar, y bueno, a veces eso sabemos que cansa, teniendo acá que ellos vienen, trabajan a la mañana o a la tarde, en el horario de actividades que corresponda, y vuelven a su hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!